¿Qué es lo que se venía viendo durante el año? Lo que se venía viendo durante el año, se confirma en el cierre del año, hay una baja importante en la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito, que es uno de los principales objetivos que nos habíamos trazado. Cuando comenzó el año, estamos cumpliendo con bastante aire con la meta que nos habíamos trazado y nos habíamos comprometido con la Unidad Nacional de Seguridad Vial, nos habíamos comprometido a bajar un 10% de la cantidad de lesionados en el tránsito, en Montevideo podemos decir números más, números menos, porque hay que cerrar las cifras, todavía no terminó el año, pero vamos a andar en un 14, en un 16%. Por otro lado, se está confirmando plenamente lo que también veníamos observando, en las arterias de tránsito, en las avenidas en donde está instalado el Centro de Gestión de Movilidad y la Fiscalización Electrónica, la baja en la cantidad de fallecidos y en la cantidad de siniestro de tránsito es sustancialmente importante. Estamos hablando que en Avenida Italia, pongo este ejemplo porque es lo que más de alguna forma llama la atención, estamos hablando de un 67% de reducción en la cantidad de accidentes graves y fatales. Se está confirmando una baja sostenida en la cantidad de infracciones detectadas por estos sistemas de fiscalización electrónica, lo que nos lleva también a la conclusión de que cuando esto se instaló y de alguna forma ha pasado en todos los países que han instalado estos sistemas, eso es lo que viene pasando, se ha empezado a verificar una reducción en la cantidad de infracciones que es proporcional a la reducción en la cantidad de lesionados y a la cantidad de siniestro de tránsito. Con respecto al 2016, 176 heridos menos y 48 personas menos fallecidas. Con lo que él decía, también si tomas la trama urbana es más grande la caída de accidentes que si tomas también la ruta nacional, lo cual es lógico, pero bueno, creo que por encima de lo otro que se verá la semana que viene, estamos recontra contentos. Fue una apuesta muy fuerte que hicimos como intendencia y bueno, el resultado está en eso. Hoy hay gente que sigue compartiendo con su familia y con sus seres queridos que de repente no se hubiera hecho nada, hoy no lo estaría haciendo.